hola que tal muy buenas a todos pequeño vídeo grabadito aquí mientras farmeo de sobre vamos a sortear un código un código de acceso a beta la forma de participar es dejar un comentario en el cual el ejemplo va a estar apareciendo el siguiente en pantalla de el comentario tiene que ser hashtag yo quiero mi código y ya está y hasta el ejemplo estará apareciendo en pantalla justo ahora mismo tiene que ser exactamente con eso porque si no el algoritmo del sorteo no lo va a detectar como comentario válido y no vale hacerlo más de dos veces porque si no quedan descalificados sólo un comentario con eso luego pueden comentar lo que quieren pero el comentario solo debe contener eso hasta que yo quiero mi código y ya está bueno eso sería todo suerte a todos voy a estar anunciando al ganador en 24 horas más o menos y eso suerte a todos y y y y y